Buenas tardes. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras, lo suficientemente rellenadas con estadísticas, contadores, medidas, respuestas para las que he tenido que perfeccionar mi inglés y he aprendido mis resoluciones de las Naciones Unidas pero aún así, él me ha preguntado Señorita Seadá, ¿no piensa que todo se arreglaría si dejasen de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Busqué dentro de mi fortaleza para ser paciente pero la paciencia no está en la punta de mi lengua. Mientras las bombas caen sobre Gaza la paciencia simplemente se ha escapado de mí. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida después de que ellos hayan ocupado el último cielo. Nosotros enseñamos vida después de que ellos hayan construido sus asentamientos y sus muros del apartheid después del último cielo. Pero danos tan solo una historia una historia humana, ¿sabes? Esto no es política. Nosotros tan solo queremos hablarle a la gente sobre ti y tu gente así que danos una historia humana no menciones la palabra apartheid y ocupación, esto no es política. Tienes que ayudarme como periodista a ayudarte a contar tu historia la cual no es una historia política. Hay alguien ahí afuera habrá alguien que me escuche desearía poder plañir sobre sus cuerpos desearía simplemente poder correr allí a campo de refugiados y sostener a cada niño taparle los oídos para que no tuvieran que escuchar el sonido de las bombas por el resto de sus vidas como yo hago. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos nos levantamos cada mañana para enseñarle al resto del mundo vida, Señor. Acabo de leer un extracto de un poema de una poetisa de origen palestino Rafit Siadá que de alguna manera representa no solo la agresión permanente y sistemática del Estado de Israel sobre Palestina sino que también el asedio de los medios de comunicación sobre Palestina y su justa causa. Vamos a iniciar un programa que hemos denominado Palestina para poder conocer el origen del problema y también poder vislumbrar algunos atisbos de solución. En primera instancia quiero presentar a Daniel Jadue alcalde de Recoleta. Daniel muy bienvenido y muchas gracias por la invitación. La Dino, muchas gracias por esta invitación y un abrazo a todas y todos quienes nos están mirando y escuchando en este minuto. Gracias, Daniel. Invitamos también sin modestar con Ana Archa una dramaturga de origen palestino también, ¿no? Sí. Bienvenida, Ana. Buenas tardes, Dino. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por hacer este programa y por invitarme también. Muchas gracias. Y finalmente a Pablo Joffre, un comentarista internacional muy activo a través de las redes, ¿no? Precisamente no activo a través de la televisión abierta en donde lo invitan muy poco, pero sí en las redes en donde tiene bastante incidencia. Bienvenido, Pablo. Bienvenido. Bienvenido, Pablo. Sí. Se puedo presentar más largo también, Pablo. Bienvenido. Gracias, Daniel. Gracias, Ana. Gracias, Dino, por la invitación. Así que aquí dispuestos. Bueno, partamos, ¿no? Vamos a partir con Ana que estuvo el año pasado, entiendo, en campos de refugiados en Cisjordania. Ana, ¿nos puedes contar término cómo es, ¿no? Un día, cómo son los campos de refugiados, cómo es un día en Cisjordania, cómo es vivir, que lo viviste hace muy poco tiempo, en la Palestina ocupada, ¿no? Sí, yo quisiera compartir aquí cuestiones que he reflexionado a partir de esa experiencia. Yo llevo varios años ya en activismo por Palestina desde acá, desde Santiago, y decidí que quería ir para ver qué pasaba con mis propios ojos, que en mi experiencia, yo soy artista escénica, la cuestión de la presencialidad es fundamental para comprender los acontecimientos. y organizé el viaje en septiembre del año pasado por casi todo el mes y entré por Tel Aviv, me fui a instalar como base a Bellala, porque hay familia mía en esa ciudad, y de ahí recorrí distintos lugares de la mano de amigos y amigas que están participando fuertemente del activismo allá y que tuvieron una generosidad impresionante para guiarme en el estar en ese territorio que no es un territorio en el que tú puedas circular libremente casi por ninguna parte, ¿no? O sea, cuando traspasas las barreras dentro de ciertos territorios, ciudades o pueblos, circulas dentro de la ciudad libremente, pero siempre hay que estar condicionado por esa barrera del control militar israelí que controla el movimiento de los cuerpos en las carreteras, en los ingresos a las ciudades permanentemente. Es un territorio que está segregado constantemente a partir de estos controles policiales, pero además a partir de la construcción desde el año 2002 del muro que divide lo que se llama actualmente Israel de lo que históricamente ha sido Palestina y esa tensión es permanente en el desplazamiento por el lugar. Yo tuve la posibilidad de estar en muchas ciudades en Cisjordania, Belén, Bellala, Jerusalén, Jericó, Hebrón, Al-Jalil también se llama, y también en Jenin a finales de septiembre del año pasado y hubo momentos en que yo podía pasar fácilmente de un lugar a otro y hubo momentos en que fue más complicado como el ingreso en el aeropuerto o como el día que fui a Jenin también fue bastante complicado conseguir llegar a Jenin porque allá lo que pasa es que como está esta cuestión de la segregación constantemente de los desplazamientos, aunque los kilómetros entre una ciudad y otra no sean tantos como estamos acostumbrados nosotros acá, no sé, 25 kilómetros, 50 kilómetros entre un punto y otro, no puedes calcular para eso una hora de desplazamiento, depende por qué carretera te toca, depende cuánto checkpoint te toca pasar, va a ser la extensión de tu viaje, entonces hay una cuestión permanente de este control del movimiento de los cuerpos que además se materializa en una expropiación del tiempo de la vida de las personas por esta cuestión de tener que estar constantemente condicionado por la decisión en el fondo del soldado de dejarte pasar o no dejarte pasar. Eso como para empezar, no sé, hablando, puedo decir muchas cosas más. ¿Te tocó compartir de algún modo con los colonos? ¿Con los colonos israelíes? No, yo no hice ningún intento en ese primer viaje a Palestina por ello porque quería entenderlo primero desde la relación con mis familiares y también con activistas y artistas palestinos y lo que conocí fue esa manera de estar, esa manera de vivir. Solamente tuve experiencias en relación a israelíes sobre todo cuando uno visita Jerusalén y vi cuestiones bien impresionantes ahí, o sea, como que yo por ejemplo nunca pude entrar a la mezquita de Aqsa porque los soldados nunca me dejaron pasar, estaba siempre una excusa para no dejar pasar el horario, que la fiesta religioso judía, que no sé, otras cosas y nunca lo logré y intentándolo tres veces y vi también ahí como israelíes es violentas civilistas atacar a la población al pueblo palestino en la misma ciudad, en las calles, a propósito de insultos y de un reclamo por el territorio de la mezquita de Aqsa en grupos organizados en donde participaban hombres israelíes y también muchos niños como educados ya para considerar al palestino y palestina y principalmente a los musulmanes como seres que hay que expulsar de esa ciudad. Fue muy violento porque era muy violenta la manera en que lo hacían y la policía militar israelí permanecía completamente impávida ante estos ataques a la población musulmana que está constantemente en Jerusalén. Gracias. Ese fue mi acercamiento al mundo israelí. Parte de la experiencia que vamos a seguir desarrollando a lo largo del programa, ¿no? Pablo, en general nosotros escuchamos y vemos a los medios de comunicación denominar la ocupación y colonización israelí como conflicto palestino-israelí, guerra palestino-israel o guerra étnica-religiosa o también guerra de Israel contra Hamas hoy día, ¿no? ¿Cuál es el origen de la ocupación y colonización del Estado de Israel en Palestina? Bueno, el origen hay que situarlo en la decisión de un grupo de políticos, de multimillonarios, de empresarios, de un imperio británico en principio que define que era necesario fortalecer al movimiento sionista para ir instalándose y ocupando territorio palestino en la medida que el antiguo imperio otomano pudiese desintegrarse, ¿no? Entonces ahí tienes tú la declaración Balfour y también los acuerdos Saipicot de esa década que va a generar una situación en Asia Occidental donde se va a favorecer lo que los judíos denominan la alias, ¿no? El viaje hacia la tierra prometida, ¿no? de este de este dios agente inmobiliario, dueño de territorios que es capaz de entregarle a un pueblo que se dice elegido, una tierra prometida. Entonces, ahí hay un origen también de mitos fundacionales que son bien descritos tanto por por Eslomo Sam como por Ilan Papé que son historiadores israelíes que dan cuenta de estos mitos fundacionales que van dando curso a una narrativa que finalmente desemboca en que los intereses británicos en la zona tienen a este grupo de sionistas como punta de lanza y elementos, instrumentos de instalación que finalmente tras y muy someramente todo esto es mucho más largo pero indudablemente el mandato británico sobre Palestina tras el fin de la Primera Guerra Mundial genera un dominio británico sobre la zona que va a terminar el año 1948 el 14 de mayo pero previo a ese término del mandato los dirigentes sionistas que ya habían desencadenado una serie de procesos de ocupación de colonización de crímenes como el plan Dalet por ejemplo el asesinato de palestinos en las tierras palestinas aprovechando una resolución de las Naciones Unidas la 181 que recomendaba la partición de Palestina desde ya hay un origen absolutamente espurio porque un organismo internacional define que hay que recomienda partir un territorio que no le pertenece en la cual el pueblo palestino está pagando los platos rotos por los crímenes cometidos por un régimen nacional socialista en Europa genera entonces una situación de supuesta legalidad para el sionismo que les permite una narrativa que a través de los medios de comunicación a través del dominio de los medios se va imponiendo en el mundo esa ocupación o esa partición genera lo que se conoce como al-Nagba que es la expulsión de cerca de 800.000 palestinos de sus tierras lo que va a generar la primera oleada de refugiados y con ello el primer enfrentamiento fuerte en la zona con la instalación ya de un régimen un régimen sionista con apoyo no solo de los británicos en su momento sino que también de los norteamericanos a partir del fin de la segunda guerra mundial un proceso de ocupación y colonización que va a traer más y más colonos extranjeros principalmente de origen europeo a tierras palestinas apoderándose de sus tierras que se va a consolidar el año 1967 con lo que se llama la guerra de ese año en la cual se apoderan de Cisjordania la franja de Gaza y ocupan el conjunto de Al-Quds de Jerusalén pero también los actos del Colán Sirio las granjas de Shiba en el Líbano y también la península del Sinaí en Egipto y ahí entonces se consolida un proceso de ocupación y colonización que va a tener otros defectos otras consecuencias hasta que finalmente producto de la propia movilización del pueblo palestino en la primera intifada y bajo la mediación de Estados Unidos que siempre va a estar en la mediación favoreciendo al sionismo se genera la conferencia de Madrid y los acuerdos de oro del año 1993 y va a ser un engaño para el pueblo palestino porque no se cumple ninguna de las exigencias o condiciones o puntos que ese acuerdo prometía y nunca se generó la autodeterminación del pueblo palestino como establecía en cinco años plazo y se dividió Palestina en zona administrativa bajo dominio israelí otra que supuestamente estaba bajo el control palestino y lisa y llanamente se consolida una ocupación una colonización que además se incrementa con la instalación de asentamientos en Cisjordania que tienen hoy a 650.000 colonos de los más extremistas de la sociedad israelí que de por sí ya es una una sociedad violenta y hasta generar la imposibilidad de la formación de dos estados que lo podríamos discutir si es posible o no es posible pero si tú tienes 650.000 colonos en una zona que se supone era control territorial de 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 Palestina se hace imposible pensar en que saques esa cantidad de habitantes sobre todo en asentamientos que rodean las principales ciudades de de Cisjordania es decir ha habido un incremento de la presencia de extranjeros que en principio si uno considera y me devuelvo atrás muy brevemente a fines del siglo XIX el censo otomano de la época asignaba en 15.000 habitantes de la zona de Palestina de creencia judía que se incrementa a 70.000 en el año 1922 bajo el mandato británico y con las sucesivas colonizaciones va a generar entonces que se incremente ese número de extranjeros bajo la crisis de conciencia europea respecto a los crímenes cometidos por el tercer Reich en que insisto los platos rotos los paga el pueblo palestino a partir de de un absoluto despropósito de de terminar una partición de un territorio que no tenía por qué tener esa partición y que termina hoy con con Palestina con menos del 20% del territorio que originalmente tenía con la franja de Gaza separada completamente de Cisjordania territorialmente y convertido Cisjordania en un verdadero guantustán donde las ciudades y pueblos están absolutamente separadas y donde es muy difícil transitar como bien lo dice Ana y en ese plano entonces la ocupación y colonización no es un proceso unito sino que es un proceso continuo que se desarrolla desde 1948 hasta la actualidad ahí está el conflicto la ocupación de un territorio que no les pertenece las sucesivas usurpaciones del territorio palestino el robo de sus recursos acuíferos e impedir el retorno los refugiados construir un muro de 720 kilómetros de largo y impedir el libre tránsito de la población palestina por su territorio al mismo tiempo de segregarla al mismo tiempo de generar imposibilidad de transitar hacia los colegios las universidades el trabajo crear autopistas exclusivas para los colonos o sea un régimen de apartheid que sin duda ha incrementado aún más la ocupación y colonización y los crímenes que año a año se incrementan y lo dejo ahí donde la operación militar que se ha llevado a cabo desde el sábado a las 5 de la mañana hasta hoy simplemente expresa el cansancio de una población de una sociedad que no es solo jamás y bien lo decía Daniel en un programa en el día de ayer que ya se incrementa en el conjunto los movimientos palestinos no es solo jamás es interesadamente señalar solo jamás porque indudablemente se pretende una narrativa de condena de tratar de terrorista la resistencia palestina y no dar cuenta que la sociedad en su conjunto que ha dicho basta de alguna manera es insistir en no mencionar a los ágilos palestinos no a palestina como un país Dino puedo pedirte un favor antes de que me hagas alguna pregunta es que lo que acaba de decir Pablo se puede mostrar en una imagen que es absolutamente elocuente que se ha repetido miles de veces en todas las las redes sociales y que si quien nos está haciendo de soporte técnico busca en internet imágenes de la evolución de palestina sería bueno que la pusieran porque lo que acaba de relatar Pablo está en una imagen que es tan elocuente que no hay nada que pueda discutírsele a la imagen ahí la tiene Ana Ana la tenía a mano el verde oscuro es la palestina histórica el mapa que le sigue es la partición de 1947 hecha ilegalmente por Naciones Unidas lo que le sigue es las fronteras de la guerra de colonización en el 48 que luego se conocen como las fronteras del 67 y el último mapa es el territorio que hoy día disputan los palestinos para sí de la tierra en la que han vivido durante miles de años yo creo que ese mapa es lejos lo más elocuente que de cómo uno puede explicar para aquel que no conoce la realidad y yo quiero además contarle algo adicional sobre ese mapa ahí está ¿no? la totalidad de Palestina es más pequeña que la región metropolitana y lo que hoy día está bajo política de exterminio que es Gaza es aproximadamente equivalente al territorio que podría tener las comunas de Recolético en Chalí y en ese territorio viven en la zona más densamente poblada de todo el mundo 2.300.000 personas que hoy día están sin agua sin luz sin la posibilidad de que a ese territorio ingresen alimentos ¿no? y como si fuera poco siendo bombardeados cuando hay una población que vive en edificios tremendamente altos o sea hay una imposibilidad absoluta de este discurso mentiroso del sionismo de hacer operaciones quirúrgicas para entre comillas dar con objetivos militares porque además ahí no hay un ejército hay un pueblo desarmado en resistencia Daniel yo iba a ir por otro lado pero demorémonos un poquitito más para poder profundizar ahí ¿no? a propósito de los de las operaciones militares selectivas que señalan dentro que están que se realizan dentro de Gaza claro ahí la pregunta que surge y lo señalaste tú del discurso mentiroso del sionismo pero eso yo lo escucho no necesariamente en medios de comunicación sionistas ¿no? o que aparentemente no son sionistas pero que van repitiendo el mensaje del sionismo de manera muy hegemónica acabamos de ver en algún minuto y anda por las redes cómo explica el embajador en 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 Gran Bretaña de Palestina cómo puede frenar a un periodista cuando lo que le pide es que parta condenando las acciones de jamás militares de jamás y a partir de eso lo convoca para dar explicaciones y no para poder explicar la causa palestina y lo que genera las acciones ¿no? el parte diciéndole a la periodista le agradece la invitación pero también le plantea su molestia porque lo invite por primera vez hoy día y no lo haya invitado por ejemplo en los 286 asesinatos que Israel ha cometido de civiles en este año o en las más de 40 viviendas que ha demolido este año ¿no? y por eso que ponen en jaque a la periodista hoy día yo podría poner en jaque a Milna Schindler y a muchos otros que de manera absolutamente antiética quieren llevar a todo Chile a lo mismo entonces tú vas y lo primero que te preguntan ¿pero usted condena o no condena? no se trata de aquello esto igual que lo israelí igual que la derecha ¿no? que quieren poner siempre el inicio de la historia en donde pueden ocupar ese punto de inicio para argumentar sus crímenes y sus tesis y yo la verdad que tengo una costumbre que también la tiene Pablo muchas veces ¿no? yo siempre trato de que sean los israelíes los que hablen por nosotros entonces mira lo que dice Amira Hass que es una periodista israelí que no es palestina dice los jóvenes palestinos no salen a asesinar judíos por el hecho de ser judíos sino porque somos sus ocupantes sus torturadores sus carceleros los ladrones de su tierra y de su agua los que destruyen sus hogares los que expulsan al exilio los que obstruyen su horizonte y eso lo dice una periodista israelí no no palestino alguno ¿no? entonces y también me gustaría comentar lo que dice la declaración del partido comunista israelí que parte diciendo los crímenes del gobierno fascista israelí destinados a sostener la ocupación están conduciendo una guerra regional tenemos que detener esta escalada en estos tiempos difíciles repetimos la condena inequívoca de cualquier ataque contra civiles inocentes necesitamos a todas las partes detener estos ataques sin embargo dicen el partido comunista de israel responsabiliza el gobierno fascista de israel por la escalada intensamente peligrosa de la última hora que se ha cobrado la vida de muchos civiles inocentes y dice la semana pasada colonos apoyados por el gobierno causaron estrago en los territorios ocupados profanando al axa y llevando a cabo progromos en las calles de jaguara durante esta mañana hemos sido testigos de una grave escalada de hostilidades que corre el riesgo de convertirse en una guerra regional la amenaza de tal guerra ha sido alimentada persistentemente por las acciones de este gobierno de derecha desde el primer día o sea esto lo dicen ciudadanos israelíes que tienen otro estado de conciencia y que logran ver lo que el sionismo no quiere que nadie vea gracias Daniel Ana como como se puede explicar de acuerdo a tu conocimiento a tu sensibilidad artística a tu trabajo a tu obra y a tu experiencia en Cisjordania ¿no? ¿cómo se explica esa resiliencia palestina después de 75 años ¿no? de asedio de hostigamiento de ocupación ¿cómo un pueblo puede insistir en su autodeterminación ¿no? en seguir resistiendo a un a un estado que es tremendamente más poderoso en lo militar aunque no tenga la razón tiene en términos militares es no hay simetría está está sin audio creo que esto lo pude percibir muy nítidamente en la visita a los campos de refugiados que quiero aclarar acá que cuando uno dice campo de refugiados actualmente digamos no hay que imaginarse un campo lleno de tiendas de campaña de tela así fueron los campos de refugiados en los inicios hoy son barrios con las casas construidas de manera sólida porque son décadas de vivir desplazados ¿no? entonces nadie puede vivir décadas en una tienda de campaña son casas básicas pero construidas de forma sólida y en los campos de refugiados existe una cultura comunitaria increíble o sea que acciona en red constantemente de cuidado y solidaridad colectiva en donde además se organizan diversas agrupaciones como centros culturales en donde buscan generar eso que tú lees en el poema deseada que es la cuestión de espacios para la vida yo creo que hay una cuestión que identifiqué muy nítidamente allá que es que a pesar de todo lo que ha sucedido durante estos 75 años de ocupación porque lo que pasó hace tres días no es una reacción de un día para otro es una consecuencia de una ocupación de 75 años es que los palestinos no se ubican nunca en la posición de un ser víctimas ellos están permanentemente en la posición de generar espacios para la vida como dice muy bien el poema y que lo traducen a propósito de un término que yo encuentro que es un término muy precioso y que es importante difundir en otras latitudes por lo que nos puede como inyectar de posibilidad de la vida que es la palabra sumud que en árabe significa resistir pero no solo en los términos de una reacción rápida a una agresión sino proponiendo una resistencia que se entiende como una perseverancia constante que se mantiene firme e insiste en la permanencia en la tierra y en su tierra así como en diversas formas de afirmar el deseo de querer vivir y no solo de sobrevivir yo del muro que divide Belén de Jerusalén copio unas frases que estaban escritas ahí que traducían muy bien me parece esta palabra y estaba escrito esto sumud está alimentando el alma sumud está anhelando ver el mar sumud está creando grietas en la pared sumud está abrazando la sonrisa de un niño sumud está dando seguridad humana a los niños sumud está ayudando a la gente a permanecer en la tierra sumud está tratando con el impacto emocional de la ocupación y esta cuestión es como una filosofía de vida está súper integrada en el pueblo palestino y que se traduce en acciones concretas y también simbólico poéticas como lo que acabo de leer las acciones concretas son estos centros culturales por ejemplo en donde se hace teatro se hace deporte se enseña ajedrez se enseñan instrumentos se enseñan idiomas es un pueblo muy culto el pueblo palestino a pesar de todas las restricciones que hay como para tener una vida normal mucha gente habla más de dos idiomas para poder comunicar lo que pasa también a otras latitudes y hay un cuidado especial desde estos lugares como los grupos de teatro que están en el campamento de Aida en Belén que fue el que yo conocí o lo que está en Jenin con el teatro de la libertad en el campo refugiado que cuidan mucho que la juventud los niños y las mujeres tengan la posibilidad de imaginar una vida que no sea solo la posibilidad de morir o la condena a muerte sino que la posibilidad de generar espacios para contar la historia para vivir la vida y para generar otras narrativas también yo voy a decir algo acá que quizás suena súper extraño para como el mundo chileno y también para a propósito de la discursividad que hay desde Occidente de cómo es el mundo árabe de cómo son los musulmanes y cómo son las mujeres musulmanas y etcétera septiembre de 2023 se ha hecho el segundo festival de teatro feminista en el campo de refugiados de Yanin y yo sé que para este contexto es difícil imaginar una mujer con velo que además es feminista pero eso existe porque lo que existe en la vida real es mucho más complejo que todas las imágenes cliché que la prensa hegemónica instala respecto de cómo acciona y cómo son los palestinos y las palestinas como es el mundo árabe y cuál es el color de la relación entre territorio e islam hay muchísimas más colores que aquello que de una manera caricaturesca aparece constantemente en el espacio público y mediático y creo que esto es lo que alimenta esa resistencia permanente el deseo de vivir y no sólo de sobrevivir el deseo de recuperar el derecho a autodeterminación y a la a la a una vida en completa en completo ejercicio de derechos gracias 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 Ana como contraparte no a propósito de la dignidad que expresas del pueblo palestino Pablo me gustaría hacerte una pregunta en torno a a propósito de una afirmación yo entiendo que lo que era Twitter o esa red social en particular es tremendamente violenta y está lleno de fanáticos ese espacio ese lugar pero también entiendo que hay autoridades que supone que no son fanáticas que expresan también opiniones a través de eso y el ministro de defensa israelí quien además dice y quien ordenó el asedio total contra Gaza es decir dejar a los palestinos sin electricidad sin agua sin comida sin combustible calificó al pueblo palestino de animales humanos la pregunta es las naciones democráticas nosotros que profesan el respeto a los derechos humanos debemos mantener relaciones diplomáticas con un estado porque este señor está hablando a nombre de un estado está hablando a nombre de un gobierno no es un usuario de X o de Twitter que abiertamente denigran la condición humana de las personas vuelvo a hacer una pregunta de otro modo ¿no? ¿tenemos que tolerar la presencia del embajador israelita en Chile cuestionando parlamentarios cuestionando a la cancillería? Pablo estás sin sonido hemos aceptado como embajadores a lo peor que pueda entregar la raza la raza diría yo ¿no? tuvimos un embajador argentino de nacimiento de padres alemanes que se van posteriormente al norte de la palestina a una aldea que era una aldea palestina que le cambiaron el nombre como colonos esa señora Marina Rosenberg se dedicó a pasear por Chile a hablar de las bondades de Israel y a hablar y peste sobre el pueblo palestino entonces nos llega posteriormente un personaje cuyo nombre caracteriza lo que es ¿no? este personaje se llama Gil Arcieli y bien sabemos lo que significa en Chile el nombre Gil o sea estamos hablando de un personaje absolutamente despreciable y permíteme el uso de este vocabulario poco académico con un personaje despreciable que todos los días todos los días emite alguna opinión y no solo porque haya ofendido a Jorge Brito no solo porque permanentemente hace lobby en la moneda no porque solamente viaja por Chile para tratar de convencer a las autoridades municipales de las bondades de la tecnología acuífera de Israel que le roba los acuíferos a los palestinos ¿no? que construye parque acuático en terrenos palestinos de Cisjordania y un personaje que además firma firma acuerdos como lo firmó Marina Rosenberg del sistema nacional de satélites chileno en la cual se acuerda con el régimen israelí que es acusado de crímenes de guerra y lesa humanidad con personajes como Benny Gantz a Victor Lieberman a Yelet Shaquette cualquiera de los políticos que tú nombres de Israel cualquiera de ellos lo que menos tiene son palabras de desprecio al pueblo palestino entonces este personaje que el ministro de guerra israelí repite lo que decía David Ben Gurion lo que repetía Beguin lo que repetía en cada uno de ellos que consideraban a los palestinos como saltamontes que consideraban como animales que caminaban en dos patas a los cuales había que destrozarles la cabeza contra las rocas o a Yelet Shaquette diputada ministra de justicia que declara que las madres palestinas tienen que ser asesinadas porque y sobre todo las embarazadas porque llevan en su viente serpiente y eso no lo dijo hace 50 años lo dijo hace 4 años atrás esos personajes son ministros Itamar Ben Givir Bezalete Motrich cualquiera de esos dirigentes que son ministros del gobierno extremista de Benjamín Netanyahu tienen palabras de desprecio al pueblo palestino los consideran subhumanos ese es el concepto que usan subhumanos entonces Gil no solo se debería ir del país debería ser expulsado del país debería romperse relaciones diplomáticas con una entidad falsaria como este debería condenarse o establecer una acusación por crímenes de guerra y les humanidad un aviso a Interpol nada de eso se hace por la impunidad que goza este régimen absolutamente totalitario criminal que cuenta con el beneplácito y la complicidad de Estados Unidos Francia Gran Bretaña Alemania es Alemania con crisis de conciencia que le sigue dando plata al régimen nacional sionista que sigue considerándose víctima después de tantos años y sigue sufructuando de eso Alemania le ha dado más de 130 mil millones de dólares no a los familiares de las víctimas de lo que ellos llaman el holocausto sino que le da principalmente en un 80% a las fundaciones ligadas al sionismo por ejemplo el Fondo Nacional Judío para todas aquellas entidades que llenan nuestro planeta de museos del holocausto pero no hay ningún museo respecto a los a los muertos soviéticos que en 26 millones dieron su vida para el triunfo de los aliados contra la Alemania nazi o los gitanos o los homosexuales o cualquiera de ellos entonces la falsedad del régimen israelí es una falsedad que se expresa también en el desprecio que sienten por el ser humano contra los goyin contra los no judíos por eso sacan una ley de estado nación judía que establece la discriminación estatal que discrimina el idioma árabe que hay una hay una educadora israelí Nuri Pelet invito a leerla Nuri Pelet establece ella como israelí y fíjate que Nuri Pelet es una una de esas judías y que bien lo destacaba Daniel en la reunión de ayer no esos judíos que hay que destacar Nuri Pelet perdió una de sus hijas en un atentado en el año 2012 perdió una hija y sin embargo es capaz de reconocer el carácter fascista de las administraciones sionistas que son las responsables dice ella del estado de situación que vive que vive la zona y Nuri Pelet que es educadora saca un libro sobre la enseñanza sobre la educación en Israel donde se invisibiliza al pueblo palestino no se le llama palestino le llaman los árabes y los activistas sionistas en Chile cuando te quieren criticar algo dicen los árabes mal llamados palestinos los aliás los gorodicher los ites ramón farías el ex parlamentario gabriel silber la polola loreto carvajal la senadora cualquiera de ellos utiliza esos términos despreciativos del pueblo palestino y Nuri Pelet dice como le vas a enseñar a los hijos a las nuevas generaciones si invisibiliza al pueblo palestino no los muestras con rostro los muestras con 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 pañuelos cubriendo el rostro no les llamas palestinos les llamas árabes entonces hay una enseñanza permanente de desprecio al pueblo palestino pero desprecio también al resto de los pueblos árabes desprecio al libanés al sirio al iraquí entonces hay ahí una situación en la cual a mí no me sorprende para nada la declaración de este ministro de la guerra como no me sorprenden las actividades y conductas cotidianas de este señor Gil son permanentes pero yo diría que como chileno y en Chile más despreciable me parece no estos tipos que defienden su régimen sino que la cantidad de parlamentarios chilenos que defienden y son cómplices de este régimen y viajan habitualmente a Israel para gozar las prebendas y seguramente ser financiados en sus campañas políticas por los cuantiosos recursos que entrega el sionismo como también estos cristianos sionistas y evangélicos en nuestro en nuestro país que salen en sus manifestaciones con banderas con banderas del ente israelí y que sin duda deberían pensar un poquito más porque la ignorancia los sacude porque si hay alguien que se considera pueblo elegido para una tierra prometida es que no hay nadie más elegido que ellos entonces estos cristianos evangélicos y otros salen a marchar por el pueblo elegido no por ellos para ser elegidos entonces hay una un menú de elementos que la declaración del ministro de guerra sin duda se condice con la Marina Rosenberg el Gil Arcieli el Gabriel Saliasnik el mismo abogado defensor de Menem de Fujimori de Spiniac de Orpis y otro es el que habla de moral de ética o con cancilleres como el señor von Claveren que no emite ninguna declaración con respecto a los asesinatos del pueblo palestino pero si se saca una declaración a favor de Israel estamos jodidos en ese plano indudablemente porque Arcieli es lo que es pero más diría yo más despreciable el que avala como cómplice esos crímenes oye para para avanzar e ir cerrando ¿no? Daniel ¿cuál podría ser la solución? ¿no? hay soluciones justas y soluciones viables uno podría pensar que una solución justa es una palestina en donde pueda convivir musulmanes cristianos y judíos o la idea de los dos estados ¿se atisba alguna posibilidad de solución? eso es la salida del estado aquí es donde yo me separo de muchos miembros de lo que algunos dicen llamar la comunidad palestina yo no creo en la solución de dos estados yo tengo una postura hace varias décadas ya donde creo que como este problema es una expresión nítida de la contradicción capital trabajo expresada a nivel global ¿no? una guerra creada por el capital transnacional para hacerse de los recursos y los bienes comunes de todos los pueblos del mundo que está en curso en todas partes yo creo que la superación del capitalismo es necesario y si uno aspira a superar el capitalismo tiene que aspirar a superar la superestructura política del capitalismo que es el estado nacional por lo tanto yo solo percibo como viable la solución de un estado plurinacional que es lo mismo que planteo para Chile en Gualmapua cuidado que aquí hay hay una tesis que es consistente que la sostiene además Edward Said hasta el día de su muerte que la sostiene hoy día Daniel Berenboy y todas las personas que somos de izquierda y que decimos mira antes de la llegada del sionismo a Palestina convivían judíos cristianos musulmanes y ateos en absoluta paz ¿no? por lo tanto lo que tiene que pasar ya que el mismo estado de Israel se ha encargado de matar la solución de dos estados con su colonización permanente de hecho quiero hacer una observación respecto de algo que dijo Ana en un comienzo el muro de la vergüenza el muro de segregación no separa los territorios palestinos de Israel separa territorios palestinos de otros territorios palestinos que están siendo anexados por Israel ¿no? o sea no es que el muro esté en lo que algunos puedan reconocer como frontera no 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 el muro está entre casas de palestinos y casas de palestinos entre ciudades palestinas y territorios agrícolas palestinos entonces aquí lo que hay es y yo tengo dentro de mi casa tengo una caja histórica en donde aquí lo que estamos viendo es la consecución del plan sionista original de conformar el Eire de Israel del Nilo hasta el Éufrate como eso no tiene solución como no hay un militar yo creo que tenemos que asumir el desafío de mirarnos como iguales ser lo más radical es posible matarnos por ser distintos ya no es muy radical lo venimos haciendo hace demasiado tiempo hace 9000 años los seres humanos por lo tanto lo único radical realmente radical es aprender a mirarnos como iguales y entender que cualquier derecho que asumimos como válido para uno es válido para todos los otros seres humanos que son nuestro cuerpo inorgánico tal como lo plantea Marx en este concepto maravilloso de la unidad material del mundo imagínate un órgano único que es todo el planeta imagínate si dentro de un órgano imagínense si dentro del cuerpo de ustedes un órgano quisiera quedarse con toda la sangre y el oxígeno que bombera el corazón terminarían primero muriéndose los otros órganos y se terminaría muriendo también el último órgano porque todo lo que tú le haces a tu cuerpo inorgánico te lo terminas haciendo a ti mismo y esto es lo que pasa hoy día por eso que el partido comunista también marxista de Israel dice aquí los principales responsables de lo que hoy día estamos viviendo es el gobierno fascista de Israel que ha asesinado tanto ha exterminado tanto ha demolido tantas casas que terminó llevando la misma destrucción a sus propios territorios muchas gracias Daniel Ana ¿cómo lo ves tú? estás sin sonido Ana ¿estás sin sonido? ahora sí ahora sí me parece que en términos de de la cuestión de establecimiento de naciones la cuestión del estado plurinacional podría ser la mejor alternativa actualmente ahora cuánto ¿cómo veo eso yo de materializable en el mediano plazo? no tengo idea o sea no sé cómo cómo se resuelve tampoco de una manera concreta yo lo veo como como desde también la experiencia vivida y lo que he estado activando y lo que activamos juntos con una colectividad que organizamos en Chile acá desde el año pasado que se llama Artistas por Palestina y que estamos trabajando esta cuestión desde nuestras prácticas artísticas que son fundamentalmente escénicas y también por este diálogo que tuve con las agrupaciones de allá pienso que esa solución también viene de una permanente creación de una cultura de la resistencia no como de una solución que va a venir solo desde los políticos o solo desde los gobiernos sino que creo que también viene de esta cuestión insistente en la generación de una cultura de la resistencia pensando también que esta cultura de la resistencia puede adoptar las más diversas formas y que permite también ir generando estrategias que se adecúen a la respuesta que exige cada contexto y cada presente pienso que no hay cultura de la resistencia o sea no hay posibilidad de revuelta o de cambio sin la generación de esta cultura de la resistencia entonces lo observo también desde ese como movimiento un poco más filosófico que pienso que lleva a la posibilidad de generar movimientos yo creo que lo que está pasando debiera generar un movimiento lo que está pasando desde como yo lo veo es algo que se viene fraguando hace harto tiempo también y que responde a esta articulación permanente del pueblo palestino en su diversidad porque es como cualquier pueblo es un pueblo que no es uniforme pero que incluso con todo ese borramiento que señala Pablo logra organizarse o sea no nos olvidemos que la prensa los borra los discursos occidentales de Europa y Estados Unidos borra la existencia de los palestinos la misma declaración Balfour borra la palabra palestinos de la declaración no habla nunca de palestinos en esa declaración habla como de la gente que está ahí las poblaciones que están ahí pero no dice palestinos tampoco y eso es una una estrategia no es una estrategia política para hacer desaparecer al otro no solo a partir de los crímenes de asesinatos sino que también desde falló imagino que Ana su internet ¿no? sí cortó internet pero volviste volví sí ya pienso que siempre para mí la gran articulación sí son las decisiones de los gobiernos y de la estructura política pero eso se sustenta en la calle ¿no? en la cultura de los pueblos de los barrios de las poblaciones de los campos de refugiados y de toda esa gente que trabaja incansablemente en condiciones completamente adversas por insistir en su derecho a la vida y a una vida digna gracias Ana Pablo ¿cómo lo ves tú? la solución es posible ¿no? la solución justa una solución viable está silenciado en lo que más he dicho esta tarde tiene entonces que desilenciarnos podemos los silencias yo coincido con mi amigo Daniel en eso ¿no? que sería la solución con todas las dificultades y complejidades que también lo menciona Ana ¿no? pero efectivamente la respuesta a eso implica otro otro elemento muy importante esto no es una situación que tenga que ver con la religión no es un tema entre judíos y musulmanes cristianos no no es un tema religioso como alguien lo quiere presentar ¿no? es un tema político es un tema de colonos de una ideología de una ideología de un movimiento político dotado de una ideología de una visión de mundo que se llama sionismo y yo lo vinculo en el concepto nacional sionismo porque indudablemente ellos hablan de un movimiento nacionalista junto a esta ideología es el nacional sionismo que ha ocupado y colonizado un territorio bajo los mitos fundacionales que pueda señalar que ha mentido descaradamente a lo largo de su narrativa impulsado por sus amigos y por sus medios y por todo lo que ha poseído declarando que palestina era una una tierra sin pueblo y por tanto había que entregarlo a un pueblo sin tierra ¿no? o sea parte de esa narrativa da cuenta de cuáles son los principios que animaban y que animan al sionismo y en ese plano entonces creo que la solución es el fin del sionismo como ideología y por tanto todo judío todo creyente judío y no judío y ateo y gruso y maronita y todo todo el que quiera estar en este estado palestino puede quedarse porque no es un tema religioso el gran elemento disociador que se ha enquistado ahí es lo que yo he denominado el virus y un 48 ese es el gran elemento diferenciador ese virus y un 48 inoculó a la región de un elemento que desestabilizó completamente a la región que generó guerras que generó el apoderarse de tierra que generó incluso enfrentamiento entre países entre países hermanos no es casual que Egipto sea aliado de Israel no es casual que la monarquía jordana sea sometida absolutamente a Estados Unidos y a Israel por tanto la solución es un estado para mí multicultural plurinacional pero donde no tenga cabida el sionismo el sionismo no puede tener cabida porque es un elemento disociador desestabilizador criminal racista segregacionista Dino Daniel Daniel mira en la misma línea de Pablo pero hacerlo un poquito más amplio uno puede llegar a esta conclusión sobre todo si uno es ateo y a pesar de venir de una familia de Belén de Yala profundamente religiosa ha logrado liberarse de todas estas mentiras originales ese estado no podría tener ningún tipo de fundamentalismo ni el sionismo ni el fundamentalismo islámico ni el fundamentalismo cristiano y lo digo porque yo por lo menos ya me liberé no creo ni que haya pueblo elegido ni tierra prometida pero tampoco creo que los bienaventurados sean los pobres y que después de muertos los vayamos a recompensar y tampoco creo que la guerra pueda ser santa digamos que son tres de las mentiras originales de las tres grandes religiones monoteístas que finalmente han generado una cantidad de muertos en nombre de Dios en toda la historia de la humanidad que es verdaderamente brutal entonces tenemos que deshacernos de toda identidad asesina en los términos de Amin Maaluf recomiendo ese libro identidad asesina de cualquier identidad que se defina por una sola variable y que además afirme su existencia negando la de los demás gracias Daniel yo antes de despedirlo de despedir este espacio no termina con una reflexión y reiterar un verso la reflexión es que un estado en un estado democrático una democracia profunda como debiese ser la nuestra esperaríamos que estas voces estuviesen también en los medios de comunicación masiva presentando no como números las muertes y los asesinatos que se están cometiendo hoy día en Gaza sino como tragedias son tragedias individuales no hemos visto a ningún niño palestino asesinado por el ejército de Israel en la televisión pero lo que sí hemos visto son un montón de situaciones y de muertos en el marco del Estado del ataque al Estado al Estado de Israel esperaríamos de alguna manera una mayor responsabilidad y por sobre todo de parte de los medios de comunicación una toma de posición en torno a la defensa irrestricta de los derechos humanos en este caso los derechos humanos de los y las palestinos yo quiero cerrar con una frase de Rafi Chadad con la última estrofa del extracto que leí que dice nosotros enseñamos vida señor nosotros enseñamos vida señor nosotros los palestinos nos levantamos cada mañana para enseñarle al resto del mundo vida señor que la maquinaria mediática no nos diga lo contrario Pablo Jofré Daniel Jaue Ana Archa un abrazo para los tres y nos vemos pronto que usted muy bien muchas gracias chao Ana chao Daniel chao Ana chao Pablo chao Dino muchas gracias chao Pablo